Antes de comenzar, quiero agradecer a Megakaiser45 por la excelente idea para este video. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo de toda la historia, que comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana a Polonia y terminó el 2 de septiembre de 1945 con la rendición del Imperio de Japón, involucrando en el proceso a por lo menos 26 países en combate y a muchos otros en los aspectos económico y político. Ejemplo perfecto de lo brutales e inhumanos que paradójicamente podemos ser los seres humanos, esta guerra, sin embargo, también nos dejó algunas muy esperanzadoras muestras de misericordia, camaradería, raciocinio, diplomacia y empatía entre combatientes enemigos, que nos hacen pensar, ¿qué hubiera pasado si todos los soldados del conflicto hubieran hecho de lado sus armas y sus órdenes, para tratarse mutuamente como los hermanos de la misma especie que somos? Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez y hoy te platicaré sobre 5 momentos de humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Número 5 Prisionero estadounidense ayudado por oficial japonés Después de la aplastante derrota sufrida por los aliados en la Batalla de Batán el 9 de abril de 1942, más de 75.000 soldados filipinos y estadounidenses fueron sometidos por fuerzas japonesas a una brutal marcha forzada de 101 kilómetros, hoy conocida como la Marcha de la muerte de Batán, desde el punto de su captura hasta un campo de prisioneros. Entre todos ellos se encontraba el jugador profesional de fútbol americano Mario Tonelli, quien se había enlistado en el ejército de los Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor, y quien, además, portaba un anillo de oro de la Universidad de Notre Dame que había ganado durante un juego de estrellas de fútbol en 1939. Esta pieza de joyería, como podrás imaginarlo, le fue robada casi de inmediato a Tonelli por un guardia japonés, quien lo amenazó con acabar con su vida en ese instante si no le entregaba el anillo, a lo que el estadounidense inicialmente se rehusó, hasta que uno de sus compañeros le dijo que no valía la pena perder la vida por un trozo de metal. Sin embargo, poco después de consumado el acto, un oficial japonés se acercó a Tonelli para comentarle, en perfecto inglés, que se había enterado de lo sucedido, inmediatamente después de lo cual procedió a devolverle el anillo al norteamericano, explicándole que él había sido educado en los Estados Unidos en la Universidad del Sur de California, y había visto a Tonelli jugar en 1937. Yo sé lo mucho que este anillo significa para ti, y por eso quería devolvértelo, le dijo el anónimo oficial japonés al futbolista, después de lo cual, este último pasó los dos siguientes años como prisionero de guerra, escondiendo su anillo, tanto de compañeros como de guardias por igual. Mario Tonelli fue rescatado junto a otros 805 prisioneros en junio de 1944, tras haber pasado de pesar 96 a 41 kilogramos durante su captividad. Número 4. Piloto estadounidense salvado por médicos húngaros. Richard Carroll, un joven y recién enlistado piloto estadounidense de 22 años de edad, encargado de volar un avión B-24 Liberator, se encontraba a mitad de una de sus misiones, el 2 de julio de 1944, cuando fue alcanzado por fuego antiaéreo, situación que los obligó a él y a su tripulación a abandonar la aeronave y saltar en paracaídas. Aterrizando sobre una vasta área rural de Hungría, habitada por granjeros particularmente afectados por los bombarderos aliados, ante los que habían perdido familia, amigos y propiedad, los estadounidenses rápidamente se vieron rodeados por decenas de furiosos civiles húngaros con palas, trinches y por lo menos una pistola, todos listos para acabar con la vida de los aviadores. Durante la trifulca resultante, Carroll recibió un disparo en el corazón y un extremadamente fuerte golpe de pala en la cabeza, poco después de lo cual la policía húngara llegó a ponerlo en custodia a él y a sus compañeros, para salvarlos de los granjeros y llevarlos a un hospital para prisioneros de guerra. Así pues, aún siendo sus enemigos, los médicos y enfermeras del lugar lucharon durante cinco días para salvar la vida de Carroll, quien tenía un proyectil de arma de fuego alojado en el corazón y un coágulo en la pierna, y a quien le fueron otorgados los últimos ritos católicos en el lugar debido a la criticidad de su condición. Gracias a todo esto, el estadounidense se recuperó por completo, aun cuando un fragmento de bala no le pudo ser retirado del corazón, después de lo cual fue internado en un campo de prisioneros durante un año, sobreviviendo junto a sus compañeros y otros 10.000 cautivos a base de papas podridas, hasta que el lugar fue liberado por los soviéticos en 1945. Richard Carroll y el resto de sus compatriotas fueron enviados a Francia y posteriormente a Estados Unidos poco después. Número 3. Piloto estadounidense salvado por piloto japonés. El 27 de enero de 1945, un bombardero B-29 Super Fortress despegó de la isla de Saipan en ruta a la capital japonesa de Tokio, llevando consigo una tripulación de 11 hombres, entre los que se encontraba el navegador Raymond Halloran. Adentrándose en el territorio de la principal isla nipona y mientras volaba cerca del monte Fuji, el avión estadounidense recibió severos impactos explosivos de artillería antiaérea en su parte frontal, inmediatamente después de lo cual decenas de cazas japoneses aparecieron en el horizonte para derribar al bombardero, entre cuyos pilotos se encontraba Isamu Kashide, el más sabido cazador de aviones B-29 Super Fortress, con por lo menos 7 de estos bombarderos derribados. Disparando directo a la cabina del aparato norteamericano y con ello destruyendo sus controles y enviándolo en picada, el AS japonés provocó así la muerte de uno de los tripulantes del B-29 y el salto en paracaídas de los otros 10, incluido Raymond Halloran, a una altitud de nada menos que 8.2 kilómetros sobre el nivel del mar, donde la temperatura oscilaba alrededor de los menos 38 grados Celsius. Debiendo entonces bajar en caída libre durante miles de metros, o de otra manera arriesgarse a morir congelado o rematado por los pilotos japoneses, Halloran finalmente abrió su paracaídas en el último tramo de su caída, solo para darse cuenta de que algunos de los cazas enemigos se dirigían hacia él a toda velocidad, situación que lo convenció de que no lo dejarían vivir. Encontrándose tan cerca de los aviadores nipones que podía verlos dentro de sus cabinas, el estadounidense quedó sorprendido cuando, en lugar de atacarlo, uno de los pilotos, de nombre Hideichi Kaiho, lo saludó para después retirarse del lugar, luego de lo cual Halloran finalmente aterrizó y fue capturado y llevado a una prisión en Tokio, donde permaneció hasta el final de la guerra. Sin embargo, 40 años después, Raymond Halloran regresó a Japón para encontrarse en persona con Isamu Kashide y Hideichi Kaiho, el último de quienes se había convertido en pintor y le regaló una de sus obras de arte. Número 2 Tripulación estadounidense salvada por piloto alemán Al norte de Alemania, el 20 de diciembre de 1943, una flota de bombarderos estadounidenses B-17 Flying Fortress, entre los que se encontraba el GLD Pub, pilotado por Charles Lester Brown, iba de regreso a su base después de atacar una fábrica enemiga, cuando comenzó a recibir muy denso fuego antiaéreo. Impactado en sus motores números 2, 3 y 4, este avión perdió a su artillero de cola y quedó gravemente dañado de sus sistemas hidráulico, eléctrico y de oxigenación, por lo que fue incapaz de permanecer con su grupo debido a su gradual pérdida de altitud y velocidad. Fue entonces cuando Franz Stiegler, un piloto alemán que reabastecía a su casa Messerschmitt BF-109 en tierra, avistó al maltrecho bombardero estadounidense sobre él, después de lo cual despegó inmediatamente para darle alcance y evitar su escape. Sin embargo, al acercarse al bombardero enemigo, pudo apreciar que éste volaba apenas de milagro, y que dentro de él, prácticamente toda su tripulación estaba herida y luchando por mantenerse viva, consciente y en el aire. Decidiendo entonces que el avión ya no representaba una amenaza, y que, en sus propias palabras, era un piloto y no un carnicero, Stiegler optó por emparejarse cuidadosamente con el bombardero, evitando en todo momento ubicarse en el ángulo de ataque de las ametralladoras de éste, hasta que estableció contacto visual con Charles Brown para indicarle, mediante señas, que los escoltaría fuera de lugar. Arriesgándose a ser derribado por las mismas fuerzas alemanas, y peor aún, a ser acusado de traición al regresar, Stiegler acompañó al B-17 hasta cielo aliado, después de lo cual saludó a Brown y se retiró hacia espacio aéreo alemán, con ninguno de los dos pilotos hablando del incidente hasta terminada la guerra. Stiegler para no ser ejecutado, y Brown por orden de sus superiores, que en sus propias palabras, no querían que hubiera sentimientos positivos hacia ningún enemigo. 47 años después, en 1990, ambos hombres se reencontraron, formaron una muy fuerte amistad, y fallecieron con unos meses de diferencia en 2008. Número 1 Soldados alemanes y estadounidenses comparten cena de Navidad. En la nochebuena de 1944, poco después de iniciada la batalla de las Ardenas, un niño alemán de nombre Fritz Winken, que vivía solo con su madre en medio del bosque, escuchó que alguien llamaba a la puerta de su hogar. Al abrir, se encontró con tres soldados estadounidenses, uno de ellos herido, que llevaban tres días perdidos y buscando ayuda, y con quienes él y su madre pudieron comunicarse de manera limitada en francés, pues los Winken no hablaban inglés ni los norteamericanos alemán. Sobre esto, Fritz relató, Yo tenía 12 años en aquel entonces, y los soldados, aunque llevaban días sin rasurarse, se veían como muchachos apenas mayores, y así fue como mi madre empezó a tratarlos, curando las heridas de uno de ellos y preparándoles la cena. Sin embargo, al escuchar al poco rato que nuevamente alguien llamaba a la puerta, Winken se apresuró a abrirla, solo para quedarse frío de miedo cuando notó que, esta vez, se trataba de cuatro soldados alemanes que, de acuerdo a la ley, podrían haber ejecutado a la familia entera ahí mismo por ayudar al enemigo. Estos le comentaron a la señora Winken que también se habían perdido y que deseaban descansar en su casa hasta el amanecer, a lo que la madre de familia accedió después de comentarles que tenía a otros tres huéspedes, que era nochebuena y que de ninguna manera habría disparos en ese lugar. Ahora, de acuerdo al relato de Fritz Winken, al preguntar uno de los alemanes si los otros hombres eran estadounidenses, su madre contestó, Ustedes son muy jóvenes, bien podrían ser mis hijos, y ellos tres también. Se trata de un muchacho herido, luchando por su vida, y sus dos amigos, que están tan exhaustos y perdidos como ustedes. Solo por esta noche, en víspera de Navidad, por favor olvidémonos de matarnos los unos a los otros. Con esto, después de unos tensos primeros minutos, ambos grupos accedieron a dejar sus armas, se sentaron a cenar, y poco a poco comenzaron a relajarse, para finalmente pasar la noche todos en la casa, y, a la mañana siguiente, estrechar las manos y partir cada quien de vuelta a sus ejércitos. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción, y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias, y hasta la próxima.